Y mientras que en Miller Salas, nuestro flamante director, se comprometió a que dentro de ocho días podría derogar el decreto que afecta a los boqueteros. La mayoría de las prostitutas de Bucaramanga examinadas no son portadores del SIDA, dicen los expertos de la Secretaría de Salud, pero sólo se examinó la tercera parte de las fofurufas. En Cimitarra, 200 kilómetros de vías en Santander, atiende la concesionaria Ruta del Sol. Dice que sí emplea y capacita habitantes de la zona para trabajar en la vía. En Mate Cacao, vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, restablecido el paso vehicular después de derrumbe cerca a los túneles. Otra consecuencia de la pésima administración de Luis Francisco Borges, es alcalde de Bucaramanga y los concejales liberales que ahora critican a Rodolfo, pero fueron alcahuetes del anterior alcalde. Los recursos de la estampilla provinciano no llegan a los asilos de la ciudad quienes pasan dificultades. ¿Para qué sirve el Foro Regional de Seguridad Vial? Si es puro bla, 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 porque aumentaron el número de accidentes. Si no se socializa el tema con los clubes de motos, de carros, de ciclistas y tachistas, de nada sirven que hablen tanta basura y tanta caca a los expertos. Vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, vía Curos-Málaga, vía Bucaramanga-Cúcuta y vía Bucaramanga-Río Negro, vía Charalado-Itama, San Vicente-El Carmen con paso restringido por derrumbes. Ford Plus, todos los accesorios para moto y motociclista en la carrera 18, calle 48, en Bucaramanga. Elena Betancur, con cáncer de cerviz, no quiere seguir sufriendo dolores a causa de la enfermedad y quiere que le saquen con una cirugía el tumor cancerígeno, pero la EPS Salud-Cot parece que quiere dejarla morir y sufrir. El Capitán Centella, candidato de los motociclistas en la pelea del Campeonato Nacional de la W Colombia, presenta este saludo al defensor de los motociclistas, que patrocina las peleas del 12 de noviembre en el Coriseo Villaconcha de Pidecuesta. Comenzamos con los titulares de las más importantes, con las noticias, el desarrollo de las más importantes noticias del día. Tránsito y policía fueron ineptos anoche ante las caravanas, de cientos de motociclistas desordenados en su mayoría, unos, muy poquitos, los de los clubes de moto fueron los que eran un ejemplo de comportamiento, los otros con carros a alto volumen, con motos pitando, motos que pasaban sobre los andenes, hicieron toda esta cantidad de barrabasadas. Mire cómo se atraviesan por el andén, mire la moto parqueada y mire por dónde pasan a alta velocidad por el andén los motociclistas sin casco, con parrillero, parrillero, con dos niños, la pareja, papá y mamá y dos niños en la moto, motos sin placas. Esto fue lo que se vio el pan de cada día. Escuchemos la bulla que generaron. Vean cómo, déjenme la bulla encimita ya, vean cómo se siguen pasando por los andenes, cómo van sin casco, unos iban desnudos, otros iban motrando sus genitales, otros iban haciendo cosas aberrantes y en toda la carrera 27 no se vio ni un agente de tránsito, ni la famosa grúa, ni tampoco se vieron los planes de la policía que dice que para contrarrestar cualquier actividad que hubiera de desorden en la ciudad. Observe usted que la mayoría de los que van, van sin casco y violando todas las normas de tránsito. Ahora seguimos y vamos con la siguiente imagen. Vamos con el siguiente video, en donde también en otro sector de la ciudad siguieron. Este ocurrió en la, esto es el centro de Bucaramanga. Mire usted lo que nos reporta el televidente. Escuchemos qué es lo que dicen, real de minas. El desorden y el caos que generaron en la movilidad. Ahora sigamos con el otro video que corresponde también a otro sector de la ciudad, en donde volvieron los motociclistas y siguen en la carrera 27. Escuchemos. Cantidades de motociclistas, carrera 27, calle 34. Cambió el semáforo a verde. El represamiento que hay sobre las personas que quieren bajar por la calle 34 es tremendo. Hay personas desnudas. Dos y tres en una motocicleta, sin casco. Omitiendo todas las señales de tránsito. Omitiendo todas las normas. Ahora ustedes van a ver cómo en la parte derecha de su pantalla, superior derecha, el semáforo va a cambiar a rojo. Miren cómo la 27 hacia el parque de los niños, hacia el norte, está represada de motos. Es algo incontrolable que las autoridades no preveyeron a pesar de que se les advirtió. Ustedes ven aquí en la parte superior derecha de su pantalla que el semáforo cambió a rojo. Y miren ustedes cómo carros y motos siguen violando la norma. Siguen atravesándose de manera incómoda. Motos de alto, de bajo cilindraje. Y miren el giro prohibido que hace la moto a la parte superior izquierda de sus pantallas. No importa que haya semáforo en rojo, no importa que haya giro prohibido. Es un desorden total. ...usos de autoridad lo que se vieron. Veamos, ¿tenemos otro video de los mismos? ¿Tenemos otro video de los mismos o ya los agotamos todos? Bueno, ya se acabaron, pero eso fue el desorden. Dijeron que había 38 motos que fueron sancionadas y 20 motos que fueron inmovilizadas. Y adivinen de quiénes son las motos de los inmovilizados. De la gente que va a recoger a su esposa, que sale de la iglesia. Los que salen, las esposas que trabajan como enfermeras o trabajadoras de salud en las clínicas. Mujeres que les quitaron la moto por no llevar el chaleco, por no sé qué más. Cuando ellas no hacían parte de esa caravana. Y a los vándalos, a los sinvergüenzas que violan las normas de tránsito, a ellos ni les hicieron parte ni les quitaron la moto. Qué tristeza estas autoridades que tenemos. No sirvieron para un carajo. Qué vergüenza que la policía se deje mamar gallos de estos vándalos, de estos delincuentes. Porque para mí, una persona que viola una ley es un delincuente. Busquen en el diccionario del Real Academia de la Lengua Española que dice, delincuente el que viola la ley, el que transgrede las normas. Ese es delincuente. Y un motociclista que viole las normas es un delincuente. Un conductor de carros que anoche iban con las caravanas de motos a todo volumen. Esos carros que no son carros, sino sonido ambulante. Es increíble que no hubo control de las autoridades. Qué vergüenza que retan a la autoridad y la autoridad quedan como pendejos. Qué tristeza que el comandante operativo de la policía dijo que iban a controlar en las noticias de anoche y en las noticias del mediodía de ayer. ¿Y cuál controlar? Si lo que hicieron fue permitir, ser permisivos. Ah, que iban a tener no sé cuántas unidades. ¿Dónde? Ah, sí, los policías en los centros comerciales chateando. Sí, sí, sí. Ahí sí estaban. Qué tristeza, ¿no? Estos son los policías que queremos en la ciudad. Esta es la clase de autoridad que queremos que ataque a los ciudadanos de bien, a los padres de familia que iban a recoger a sus hijos. A esos fueron los que pararon y a los que le inmovilizaron y a los que le sancionaron. Pero a los vándalos de las motos, no. Qué triste. Grave. Grave que le mamen gallo a la autoridad. Con razón aquí cada cual hace de los suyos. Saludos para Tatiana. De Santa Ana, Florida Blanca. Su esposo y su hijito que nos están sintonizando en este momento. Seguimos. En Lisboa, por derrumbes, por lluvias. Lisboa es la vía Barranca Bermeja, perdón, Bucaramanga-Barranca Bermeja. Enseguida de Lebrija. La bajada. Después de Lebrija, antes de la entrada de San Vicente, ese sitio de Lisboa se llama. Y ahí fue donde hubo un derrumbe. Mire usted cómo dio paso a solo un carril. Este es el sector de Lisboa. Mire cómo las tractomulas, los vehículos, los camiones, todos tuvieron que a un solo carril transitar. Porque la vía estaba totalmente cerrada. Los derrumbes, producto de los fuertes aguaceros de ayer y de antenoche, hicieron que esta vía se derrumbara en algunos sectores y causara problemas a la movilidad. Es importante que los motociclistas tengan mucha atención, tengan cuidado. Porque en muchos sectores, las vías botan piedra. Y esas vías, esas piedras que caen sobre las vías pueden causar cualquier problema a los motociclistas. Seguimos. Veamos ahora cómo... Ah, pero vamos primero con los que pagan. En Fort Plach, Chipichapa y Santanderiana de Cascos, usted consigue lo mejor para su moto, para usted como motociclista. Veamos a continuación cómo tránsito viola el derecho a la igualdad. Pero no es porque sea el director de tránsito, sino este director de tránsito, sino Rafael Horacio Núñez, el pésimo director de tránsito que tuvo Bucaramanga. Sacó una resolución, dice que para que los bolqueteros no trabajaran en Bucaramanga, miserable, cuando las bolquetas están matriculadas en Bucaramanga, pagan impuestos aquí. Sacó una resolución, dice que tenía que pagar 43 mil pesos por cada viaje. ¿Qué tal eso? Menos mal que se pellizcaron los bolqueteros, protestaron. Y el director de tránsito actual de esta administración, el ingeniero Miller Salas, es una persona consciente y él no puede decologar así nomás porque sí. Entonces dijo, listo, voy a revisar y voy a derogar si se puede esa resolución que impide que los bolqueteros de Bucaramanga puedan trabajar. Medios centenar de conductores y transportadores expresaron su malestar e inconformidad con lo que ellos califican como una persecución de las autoridades de tránsito y un peaje invisible para poder transitar por las vías de la capital santandereana, ya que existe una restricción de movilidad en ciertos horarios para vehículos de más de 5 toneladas. Esto es algo muy arbitrario, ya que nos toca sacar un permiso mensual de 43 mil pesos, casi 44 mil pesos para poder movilizarnos en nuestra ciudad, en nuestra área metropolitana. Nos están conviviendo la ciudad, nos la están quitando y nos están quitando un derecho fundamental que es a ella, la movilidad. Nosotros, ¿qué exigimos? ¿Qué le pedimos al director? Que por favor, que no nos persigan, que nos dejen trabajar. Que estamos trabajando y apoyando, aportando al progreso de esta ciudad, porque esta ciudad progresa porque las bolquetas también trabajan y la ciudad está echando para arriba. Este permiso está siendo arbitrario porque no es solamente con nosotros, es con todos los transportadores de más de 5 toneladas hacia arriba. Tras una acalorada reunión entre voceros y representantes de los bolqueteros y el director de tránsito de Bucaramanga, Miller Salas, se decidió dar un compás de espera de una semana para evaluar la posibilidad jurídica y técnica de eliminar una resolución que autoriza el cobro. Nos vamos a dar ocho días, porque yo no puedo quitar una resolución de la noche a la mañana. Vamos a darnos ocho días para estudiar esta resolución del año 2014 con el jurídico, con el jefe de planeamiento vial, con la subdirección técnica. Y ellos tienen ocho días también para que estudien esta resolución del año 2014. Nos vamos a volver a encontrar para ver a qué decisión vamos a llegar. La próxima semana volverán a sentarse las partes para tomar una decisión definitiva, si se mantiene el cobro o se suprime. En el transporte ilegal, cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje. En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje, para que viaje tranquilo. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Nuestrongan liksom rechazado, del edificio PISA, maestro. Bueno, seguimos. Vamos a mostrarles a continuación cómo la mayoría de las prostitutas de Bucaramanga les hicieron el examen del SIDA y las mujeres que trabajan en la calle vendiendo su cuerpo no tienen SIDA, como se había rumorado. Eso lo confirmaron las autoridades de la Secretaría de Salud, quienes confirmaron que la tercera parte de las mujeres examinadas no sufren de ese problema y están tranquilas, pero solamente fue la tercera parte de las fufurufas y el resto qué, qué peligro. Llevaron las autoridades de salud de Bucaramanga cuando luego de estudios realizados en una población de casi 100 trabajadoras sexuales para conocer la prevalencia del VIH en este grupo se encontró que ninguna de las estudiadas tenía el virus. Encontramos que no hay ninguna de esas 97 que se tomaron, no hay ninguna, no salió ninguna positiva en esas pruebas. Este grupo corresponde a una tercera parte de las trabajadoras sexuales que han sido censadas en la ciudad y aunque no se les ha practicado el examen a todas, se desmienten algunas versiones sobre que la gran mayoría de estas mujeres portan el virus. Por ese motivo nosotros nos acercamos a esta comunidad a través de algunas líderes para saber dónde están, para conocer quiénes son, de esta manera saber si están afiliadas al sistema de seguridad social en salud, si no lo están, procedemos a afiliarlas, algunas tenían seguridad social de otro municipio, lo que hicimos fue trasladarlas acá y comenzamos a hacer una aplicación de pruebas de VIH en esta población. El organismo de control aseguró que esta población debe seguir siendo estudiada y manifestó que en los próximos meses habrán varios acompañamientos en los que se les brindará la atención en salud necesaria. Seguimos en impacto, qué bien porque las controlan, pero qué mal porque están llegando, estas son las prostitutas que trabajan legales en Bucaramanga, pero imagínense las prostitutas que están llegando de Venezuela, mujeres que no utilizan condón, mujeres que no van a ningún control porque son mujeres que no están registradas en el sistema de salud y son mujeres que están dando el sexo más barato, imagínese usted. ¿Y qué pasa cuando va más barato? Pues muchos hombres de cualquier realidad, de cualquier caraña que las pueda infectar de cualquier enfermedad veneria. Qué terrible que lleguen a infectar de sida a alguna persona, por eso es mejor como manda la palabra de Dios. Seguimos, saludamos a esta hora a Nubia Marín en Real de Minas y a su esposo Javier Romero, ejecutivo de ventas de Pelican, que está en la sintonía, Nubia Marín. Saludos motero, doña Nubia, un placer saludarla y que su esposo dijo que usted era súper fanática de impacto. También quiero saludar en San Francisco a Jorge Escobar, en la Concordia a Eliezer Duarte y a su señor esposa Ana García. Saludos motero. Saludamos también a los amigos del barrio Santa Fe, a Julio Bonilla. Don Julio, qué bueno saludarlo, un placer. Lo mismo que al hombre de Cotaxi, Wilson Tanga, el conductor de Cotaxi Wilson Tanga, que nos sintoniza, Wilson. También un placer saludarlo. En Pidecuesta, en el barrio Conjunto Residencial Miraflores, a Mauricio Pulido y a su esposa Dora Inés Mendoza. ¿Qué podemos comer el fin de semana y siempre en Carbonileña? Carbonileña podemos comer lo mejor. Los platos típicos colombianos. ¿Cuáles son los platos típicos colombianos de Carbonileña? Nada menos que típicos colombianos de la costa, donde hay sancocho de pescado mojarrasada de carbón y patacones y ensalada por 17 mil. El típico santandereano, carne oreada de 300 gramos, 17 mil pesos, tiene yuca frita. Mute a 12 mil pesos. El antioqueño, que es cazuela de fríjoles con pezuña, carne desmechada, chorizo frito picado, arroz, chis de plátano, aguacate picado y chicharrón, 18 mil pesos. La ondeja paisa con chatas, 17 mil. ¿Qué otros típicos santandereanos más adelante les vamos a decir? Más adelante. No, tranquilo que me dejemos listo para la próxima. Seguimos en impacto. Veamos. Uy, carajo, aquí se me fue qué. Ah, saludos para la señora Tatiana de Santa Ana en Florida Blanca, que está en la sintonía y merece el cumpleaños feliz. A la señora Smith de kilómetro 8, a sus hijos José y todos sus hijos. A Óscar Liscano, director del programa Trancón de la Noche, que tiene a su mamita en la clínica. Dios quiera que se recupere pronto. Saludamos a esta hora a la bella Clairet Zapata, desde Colombia, Ucaramanga, Colombia. Un saludo para esta bella mujer de Varinas, esta mujer llanera venezolana que está sintonizándonos y con que tuvimos el placer de compartir en la capital del llano venezolano. También queremos saludar a esta hora a la señora Alina Jiménez y a su esposo, Papa Chibudo, Jorge, que nos sintoniza, a mi amigo Alberto Hernández, más conocido como Satélite. También saludamos a una hermosa santandereana, Mayra Alejandra Rivera. Está en la sintonía lista de momento en impacto, el defensor de los motociclistas. Lo mismo que para su bella hijita, creo que tiene como unos 13 años, y su hijo de tres añitos, quienes están en sintonía en este momento. También seguimos saludando a Margarita Sánchez, de Televisión Ciudadana. A nuestra compañera Quique nos solicitó, a Pablo Vargas Mejía, a mi amigo Paulito el Zapatero. Paulito, pase por las botas para que me las arregle, hermano. Usted cree que hace el calzado bien perfecto allá en la Ciudadela. A la esposa de Yair Colorado, que está sintonizando en la Ciudadela Real de Minas. A Silvia Garnica, de Club... ¿Cómo se llama Club de Silvia? ¡Ay, bendito Dios! Silvia Garnica, de Club Motorazer. Hicieron una importante y bonita labor, mañana vamos a pasar las imágenes. A Patricia Camacho. Patricia Camacho es la jefe de prensa y la dirección de tránsito de Bucaramanga. Una mujer aguerrida, trabajadora, muy profesional, muy capaz, que ha sobrevivido a tantos embates de la politiquería y se ha mantenido como jefe de prensa de la dirección de tránsito. Ya lleva varios directorios, varios alcaldos. No han podido sacar a esta gran mujer y esta gran profesional, Patricia Camacho. Seguimos. En Cimitarra, la concesión vial Ruta del Sol, que construye la doble calzada desde el sur del país hasta la costa, que ya prácticamente tiene concluido el tramo hasta el municipio de... ¿Cómo se llama? El municipio de Puerto Berrío. No, todavía están terminando. Van a llegar a Puerto Araujo. Ya prácticamente están llegando y esa calzada llega a una buena velocidad y mejora el estado de la vía. Le da trabajo a la gente de Cimitarra, no como decían los bolqueteros que no le están dando trabajo a todos. ¿Qué dice la concesión vial? La concesionaria Ruta del Sol desmintió las versiones del gremio Bolquetero de Cimitarra, donde estos aseguran que existe un rechazo laboral por parte de la constructora. Voceros de la concesionaria aseguran que más de mil habitantes de esta localidad han sido contratadas para la construcción de la vía. Tenemos personas contratadas de San Pedro de la Paz, del kilómetro 17, de San Juan de la Carretera, de la parte urbana de Cimitarra, de Puerto Laya. Pero el impacto y la responsabilidad social de la concesionaria Ruta del Sol sobre Cimitarra va más allá de la generación de empleo. 1.400 personas han sido capacitadas en diferentes áreas de la construcción y en el manejo de maquinaria pesada. Y en la parte de módulo técnico hemos hecho capacitaciones en operación de vibro compactador, de volquetado doble troque, de albañilería y de herrería, un número aproximado de 100 personas, de las cuales hemos contratado 80 personas. Hay un muy importante que tenemos dos mujeres que han sido capacitadas. Actualmente contamos con una mujer operadora de vibro compactador que está en la parte de explanación. A Santander le corresponden 200 kilómetros de doble calzada de la Ruta del Sol. La concesionaria ya construyó 30 y 10 más fueron rehabilitados. Además, se han construido cinco puentes. Sí le han dado trabajo a la gente. Lo que pasa es que no pueden darle trabajo a todos, es cierto, porque necesitan como cualquier empresa personal calificada o capacitada. Seguimos en impacto. ¿Usted tiene sueños o usted tiene pesadillas? ¿Cuándo usted tiene una pesadilla? Cuando no tiene buen colchón. Usted duerme mal, queda enterrado en el mismo hueco donde usted pone las nalgas toda la noche y ahí le quedan de por vida. Entonces, no sea cochino, cambie de colchón. Tenga nuevos sueños, tenga nuevos sueños, renuévelos con espuma Santander. Si usted compra un colchón, le regalan la mitad. O sea, no le cobran el colchón completo, sino la mitad del colchón. Centro Comercial La Florida, local 315 en Cañaveral. En el centro de Bucaramanga, en la calle 36 con 25. También ahí en la calle 36 con 24. En la calle 48 con carrera 35 esquina está también espuma Santander. Lo mismo que está en la vía al mar, en el kilómetro 2. Allá de la vía al mar, al lado de Motodía. Saludo para Motodía, Chavana. Para don Mauricio Díaz y todos los que nos están sintonizando. Hombre de Dios, hombres cristianos. Me encanta, me encanta. Hermano Mau, le dicen hermano Mau, sí. ¿A usted lo conoce, el hermano Mau? Bueno, sí, hermano Mau, claro. Amigo de Yair Coronado, que le manda saludar. Al papá de Yair Coronado de la iglesia cristiana, la cumbre Movimiento Misionero Mundial, que nos sintoniza. ¿Cómo se llama la iglesia? La cumbre Movimiento Misionero Mundial. Al pastor Pedro Coronado, por supuesto, y a su esposa y a sus hijitas, que nos están sintonizando. A la esposa de Yair Coronado, Elizabeth, doña Elizabeth. Párele bolas, todas las embarradas que vaya a hacer Yair. Y si usted lo ve que hace embarradas, por favor, apriétemele un orejazo allá en la casa para que aprenda a trabajar bien. No, mentira, el muchacho trabaja bien. Y más que está con mi amigo Julián Pacheco, todavía aprende mucho más. Seguimos. En el Mate Cacao, la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, antes de entrar a los túneles, también se han presentado derrumbes. Pero ya está abierta la vía Barranca Bermeja. Estas son las imágenes, las fotografías, cómo le están haciendo unos tratamientos especiales a la montaña en esa parte de la curva para que no se siga derrumbando y se siga cerrando la vía Barranca Bermeja en el sector de la zona de Colubiones. Veamos en la próxima imagen el video, en donde, como usted va a poder apreciar, ya está abierto el carril. Qué buena fotografía. El crédito es para el señor Sergio Cardoso. Aquí ven ustedes los trabajos que se están haciendo, los trabajos que se están realizando para evitar que la vía se siga desmoronando y siga cerrándose la vía Barranca Bermeja. Ya no hay paso restringido. Perdón, sí hay paso restringido a un solo carril. Y la idea es que no haya paso restringido y que la gente pueda transitar tranquila y rápidamente. Y no haya demoras en la vía Barranca Bermeja. Sí, señor. Saludos a esta hora para Reinaldo Lancheros, que está en la sintonía en María del Mar, un restaurante que queda aquí cerquita, en la calle Carrera 28, calle 3270, el número 3270, restaurante María del Mar, Reinaldo Lancheros, en la sintonía en este momento. También en La Joya, quiero saludar a Carmen Rosa Díaz, que estuvo de cumpleaños y celebrando en Carbonileña. También a don Víctor Manuel Raúl Castro, odontólogo del Centro Odontológico Familia. Póngame, Centro Odontológico Familia, donde usted le pueden hacer toda la salud oral, más barato que en cualquier otra parte, pero los trabajos, no por ser baratos, son de mala calidad como en la mayoría de las veces, en otros laboratorios. No, en este Centro Odontológico Consultorio Odontológico Familia, que queda al lado de la Iglesia del Perpetuo Socorro, en la carrera 17, con calle 51, hay odontología especializada. Saludos para el doctor Mesías León, también para el doctor Edinson León, para la doctora Paolita, la esposa de Edinson, que nos están sintonizando en el Consultorio Odontológico Familia, al lado de la Iglesia del Perpetuo Socorro. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Una pausa para que ustedes vayan y les compren a estos, que son los que nos apoyan, y digan que va a dar de parte de José Velázquez de Impacto. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18, con 48 en el sector de la Concorpia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al cormayor y al letal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuiz, en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Seguimos en impacto, estamos recibiendo mensajes de todos los televidentes, especialmente de Dianita Velázquez, que nos está sintonizando. Dianita, muchas gracias. A su esposo, mi amigo Marco, y a su hijo, que también están en la sintonía de Dianita. Así ve que el poder de Dios es grande e infinito. Dios te tiene con vida, Dios te va a hacer que te superes de ese cáncer, porque son muchos los milagros que Dios ha hecho, pero hay que entregarnos al Señor Jesucristo, hay que orar, hay que leer la Biblia, pero más que leer la Biblia, porque la Biblia, si uno solo se pone a leerla sin que nadie capacitado se la explique, uno queda loco, más loco que una cabra, como dijo el presidente de Uruguay, Mojica. Entonces hay que ir a una buena iglesia, a la iglesia de su barrio, vaya a la iglesia que le quede más cerquita, o a la iglesia en donde usted sea cómodo, pero eso sí, que sea iglesia trinitaria, que quede en Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no sean fanatismo y que no sean tan aleluya, sino que sean direccionados en la medida en que Cristo nos da la libertad de Cristo. Seguimos. La pésima administración de Lucho Borges hizo que los abuelitos, hombre, qué tristeza, eso sí me da una tristeza enorme. O sea, hay plata en las estampillas pro ancianos, ¿cierto? En las estampillas que pagan los contratistas, y qué paga usted y yo cuando vamos a hacer un trámite en la alcaldía. Pero resulta que esa plata, Lucho Borges, no se la giró oportunamente, porque usted sabe que hacían mucho se velle. Y los concejales de Bucaramanga que hoy critican que era alcalde, Rodolfo, que no sé qué más, ese de Chiverita, que es más ladrón que tenía la Secretaría de Salud, de Salud, perdón, de la Secretaría de Educación. Y el otro, el pastorcito mentiroso que le dieron la Secretaría de Salud de Lisabud, y una pastillita de doles para el dolor de cabeza, le cuesta 100 pesos y ellos la facturaban a 300 pesos. Un médico que se ganaba 2 millones 500 mil pesos, le daban 500, porque el resto toca era 500 para la causa del concejal. También una enfermera o un cerador o un camillero que se ganaban 1 millón 800 mil pesos, solamente le daban 1 millón. Increíble, ¿no? Y dice que pastorcito mentirosos. Qué tremendo, ¿no? Y lo mismo los ratas del tránsito y todo lo que había allá, increíble. Todo eso, qué tristeza, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente información mejor, porque si no me pongo a hablar de corrupción y de esos ratas concejales que critican al alcalde, Rodolfo, y que dejaron la olla raspada y por eso no le pueden pegar, no comerciales, no, perdón, la imagen, que no le pueden pagar a los centros, a los ancianatos, a los centros de vida, pues que los tienen jodidos, sumidos en una profunda crisis, esos fueron por culpa de Bor, que sigan votando por los liberales, al Senado, a la Cámara, al Consejo, todos los que alimentan la lagartería y los ladrones para robar con la ley en la mano que hoy tienen sufriendo a los abuelitos. Una demora en la transferencia de recursos por parte de la alcaldía de Bucaramanga ha generado una crisis económica en los asilos de la ciudad. Hoy a la fecha tenemos un atraso en el pago de nómina de más de dos meses, estamos atrasados en el pago de los servicios públicos, los proveedores a los cuales debemos la alimentación también, no nos quieren ya fiar más porque no tenemos recursos. Los concejales de la ciudad aseguran que un poco más de 3.300 millones de pesos están represados en las arcas de la tesorería y aún no se transfieren a los programas del adulto mayor. ¿Por qué no le han girado a los asilos? Cuando el ingeniero Rodolfo, el 16 de diciembre, el 16 de diciembre del año pasado, antes de posicionarse al alcalde, él les garantizó a la asociación de asilos que se iba a esmerar para proteger y para darle más seguridad a los asilos de la ciudad de Bucaramanga. Es importante aclarar que antes de que los recursos sean ejecutados deben ser adicionados porque una buena parte, como lo acaba usted de mencionar, vienen del departamento, los otros son municipales que nos llegan a nosotros mismos, a nuestra caja, pero aún así deben surtir el proceso de adición al presupuesto. El secretario de Desarrollo, Jorge Figueroa Clausen, fue citado al consejo para responder por la demora en la transferencia de dineros a los asilos, pero el funcionario no asistió presentando una excusa médica. ¿Cómo va a presentar una excusa médica sin avalada por la EPS? ¿O será que la administración ha sido capaz de pagar la EPS? El consejo de Bucaramanga solicitó al alcalde Rodolfo Hernández la transferencia inmediata de los dineros a los asilos de la ciudad. Qué bien, qué bien por el alcalde Rodolfo y qué bien por la secretaria de Hacienda que no dice mentira, está diciendo la realidad de lo que es el municipio. Y qué mal, ¿será que Lucho Borges piensa que no va a llegar a viejo miserable? Algún día le va a tocar sufrir y sufrir su familia por todos los chanchullos que hicieron, por esa iglesia malantial de vida de la cumbre que hicieron tantas cosas, Dios mío, terribles. Yo no soy Dios para juzgar, que juzgue Dios, pero sí para mostrar todo, porque es el deber social del periodista. Increíble, pero esa cosa pasa. Saludo para mi amigo Gustavo Rodríguez, que nos sintoniza en este momento el tracto mulero. Y también a una mujer de Dios en el barrio de la cumbre de la Iglesia Cristiana Renuevo de Cristo. A la pastora de la Iglesia Cristiana Internacional Renuevo de Cristo, Fermina Ordús. Doña Fermina, un placer saludarla, mujer de Dios. Un placer haberla conocido y haber compartido con usted en Carbonileña. Y a lo mismo a su esposo, Reynaldo Ascanio, que nos está sintonizando. En el barrio Transición, Alexander Lozano también. Ahora trabaja en Bavaria. Alexander, un placer saludarlo, mi hermano. A todos los amigos y amigas que trabajan en la papelería El Twist, Granero Oriental, de Don Jairo Mantilla. Hombre, felicitaciones a Gogi Ortiz, a tantos amigos que están sintonizándonos en este momento. Seguimos. No, primero vamos con los que pagan. ¿Quiénes son los que pagan? Manejar, porque si a usted se le olvida, revise los papeles de la moto y del carro. De pronto usted no tiene el SOAD al día. Y el SOAD, pilas que lo están chiviando, compre el original, SOAD original, 24 horas. Porque si a usted lo llegan a pescar con un SOAD chiviado, a usted lo meten en la cárcel. Va capturado por el delito de falsedad material en documento público. Ahí no vale que usted lo haya comprado allá, sino que usted se identificó con eso. 683-2500 para que usted compre los seguros en Seguros Manejar. Seguimos. Ah, y hay un taller de mecánica donde está trabajando Eliud Alvarado Durán. ¿Cuál es el taller de mecánica donde trabaja Eliud Alvarado Durán las cajas automáticas, le hace la sincronización, la limpieza de inyectores, le prepara el carro para la revisión técnico-mecánica? Eliud Alvarado Durán es mi cuñado, la persona que trabaja bien. Llámenlo al 317-684-4508, 317-684-4508 y vaya a este taller. ¿Cuál es el taller? ¿Cómo se llama el taller? ¿Motor qué? Se me olvidó el nombre del taller. Taller automotor de Walter y Luis Ortiz, que queda... ¿En dónde queda? Aquí te me le leo alvarado que a él lo consigue en este taller. Mantenimiento eléctrico en general, maquinaria automotriz, pesada, accesorios y eléctrico de inyección. La carrera 17 con calle 19 y 20 está en ese momento. Seguimos. Mostremos cómo hicieron un foro regional, dizque, para seguridad vial. Ganas de gastarse la plata, ganas de robar el presupuesto de la gente. Pero ¿para qué sirve? Para que el director de tránsito, para que el señor de tránsito, dizque, el experto en seguridad vial, que el brasilero, que hablen de la seguridad vial. Oiga, ¿y en eso se gastan tanta plata? En vez de darle la plata a los clubes de motociclistas para que ellos capaciten a su gente y a los demás motociclistas en la prevención y en el respeto a las normas de tránsito. Qué tristeza, mire, toda esta basura que hablan ahí. Con el fin de bajar los índices de accidentalidad en la ciudad, se realizó en Bucaramanga el foro regional Perspectivas y Retos de la Seguridad Vial desde lo local. Consiste en llevar las experiencias que se han tenido en otras regiones del mundo, como España, Argentina y Chile en esta ocasión, en relación con diversos enfoques de la seguridad vial, que nos permitan conocer el estado en el que estamos avanzando hacia lograr la seguridad vial en nuestro país. Este evento contó con la presencia de expertos internacionales que resaltaron la importancia de aplicar la seguridad vial en el país y la ciudad. Para poder trabajar en la materia de seguridad vial se requiere trabajar en lo que se denomina un sistema seguro, que es lo que yo voy a presentar ahora. ¿Qué es el sistema seguro? Es cuando usted comprende que la seguridad vial es una responsabilidad compartida de tres elementos, la vía, el vehículo y el comportamiento. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga hizo un llamado a la ciudadanía para que tomen conciencia sobre la importancia de tener más cuidado en las carreteras. Respetar su vida y la vida de los demás, entonces no exceder los límites de velocidad, respetar las señales de tránsito, respetar la distancia entre vehículos y sobre todo, algo muy importante, Carlos, es que se respete la vida de los peatones. La meta de esta campaña es reducir en un 5% el índice de mortalidad en accidentes de tránsito en la ciudad de Bucaramanga en este 2016. Seguimos el impacto, no sirve para nada esa vaina. Dice que la meta es reducir, sí, bacano, que hablen tanta caca, tanta basura, pero eso no sirve para nada porque la gente sigue matando. Aquí, si no, son rigurosos al momento de entregar la licencia y entregar la licencia, sancionar a los que cometen todas las infracciones de tránsito está mal. Yo soy un motociclista, pero por el hecho de yo ser motociclista y tener una moto no me da derecho a violar una sola norma de tránsito. Hay que hacer las cosas bien. Está bien que a usted se le olviden las placas del casco en la moto, está bien que a usted pronto se le olvide el chaleco, pero usted no cometa burradas, no haga giros prohibidos, no se coma las cebras, no se meta por los andenes. Hay que motociclistas que están actuando como delincuentes, terrible, vaya, dígale usted algo tenaz. Y no solamente motociclistas, sino peatones. Ayer en la carrera 27, calle 45, el semáforo estaba en verde. Le dije, señor, tenga cuidado, no se meta así. Dijo, de malas. Y un abuelo ya con la lápida encima diciéndome de malas, porque le dije, te hubieras cuidado porque me da tristeza que pronto se fuera a joder. No, qué mal, qué mal. Saludos a mi amérigo Ramiro Orduz y a todos los instructores de Escuela de Enseñanza Álvarez que están sintonizándonos en este momento en la calle 50 con carrera 23. Allá están en la sintonía. También, bueno, a todos los amigos que nos sintonizan, muchas gracias. Muy amables y muchas bendiciones. También a mi sobrino Edgar Fernando Velázquez Pedrosa. A su mamita Marcela Sigrid Pedrosa. A la señora Aminta, a Silvia y a Marcelita de Empanadas, ahí en la calle 24, entre carreras 24 y 25, que están en la sintonía en este momento. Muchas gracias. Bueno, en fin, muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Excelente. Señor, ah, en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja también está en muy malas condiciones, quedó cerrada por los aguaceros. La vía Curos-Málaga también, la vía Bucaramanga-Cúcuta también. Los derrumbes que se han presentado también en la vía Río Negro, los derrumbes en la vía Charalá-Duitama, también lo mismo San Gil-Charalá-Duitama, en la vía San Vicente-El Carmen. Pero bueno, todos tienen paso restringido porque ya han estado alerta con maquinaria para botar los derrumbes. Una de las situaciones más complejas se registra en el sector de Lisboa, en la vía entre la capital santandereana y el puerto petrolerero, donde se presenta paso regulado a un carril, pero por los fuertes aguaceros de las últimas horas, el tramo podría ser cerrado completamente para prevenir situaciones que lamentar. En la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, hemos tenido un paso restringido que precisamente en las horas de esta noche podría ser cerrado si continúan las lluvias que se están presentando en el sector. Claro que hay mucho material saturado en la parte alta que puede en cualquier momento caer sobre la vía. El funcionario también advirtió que se mantienen pasos restringidos en otras vías del departamento, en San Vicente de Chucurí, San Gil-Charalá-Duitama y la provincia de Vélez. En la vía San Gil-Charalá, con tránsito restringido, lo mismo que en la vía San Vicente-El Carmen, donde estamos también atendiendo una emergencia de grandes proporciones, que mantenemos tráfico restringido a un carril, pero con tráfico continuo y en la vía Puente Nacional es un río donde estamos, Puente Nacional-Guabata, donde estamos atendiendo una emergencia que nos obliga a mantenerla en un tramo como de 150 metros restringida a un solo carril. Y es que las lluvias han vuelto a develar el grado de vulnerabilidad del departamento, sobre todo en las mallas vial nacional, secundaria y terciaria, que con los primeros aguaceros ya presentan varios derrumbes en algunas carreteras. ¡Suscríbete al canal! Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Orgullo de Santander. Víctor, viseras, luz en LED, stop, direccionales, guantes, defensas para la moto, baúles, impermeables. Hay que comprar un buen baúl para la moto para que usted no lleve el impermeable por ahí a la mano y que se lo roben. Y un impermeable bueno que lo compre en Forplash, Chipichapa y Santanderiana de Casco. Digan que van de parte de José Velázquez. Toda la carrera de 18 con calle 48, donde a esta hora también nos están sintonizando. Muchas gracias. Saludo motero para, ¿cómo se llama? Mi amiga Paulita, del Salón de Belleza, que queda en la calle 24 con carrera 24 y 25. Y a su hijo Sebastián, un abrazo para esta pareja de mamá e hijo que nos sintoniza. Muchas gracias. Dios les bendiga. También para Juancho, el Zapatero, para mi amigo, ¿quién es que se llama? En el supermercado, ojo de la esquina de la 24 con 24. Bueno, lo mismo para todos los amigos que están en la sintonía. Muchas, pero muchas gracias. Uy, bueno, en este momento no puedo contestar llamadas porque infortunadamente estoy en el programa de televisión, pero saludos para todos los televidentes. Elena Betancur es una señora que fue enfermera, trató a los pacientes, cuidó a la gente. A los enfermitos de cáncer. Ahora, a ella le toca sufrir por un cáncer. Ella tiene cáncer de cerviz. Porque una mujer cuando no se hace, empieza con la vida sexual activa. Y no se hace, ¿cómo se llama? La citología vaginal. Tienen un problema de que de pronto le puedan detectar cáncer en cerviz. Así como los hombres que no nos sometemos o porque nos da pena o nos da vergüenza o porque nos creemos muy machos no nos sometemos de pronto a tanto del médico para mirar la próstata, pues podemos tener cáncer de próstata. Esta señora Elena siempre cuidaba a la gente, pero ella no se cuidó por cuidar a la gente. Y hoy que necesita que la EPS, ¿cómo se llama la EPS? La EPS, bendito Dios, se me olvidó la EPS, salud por allá. La EPS, salud COD, no quiere operarla. Ella dice, porque el médico me dijo que no, que ya no era operada, que yo me moría con eso. Pero doctor, opéreme. Yo no quiero sufrir con esa masa adentro, con ese, ¿cómo se llama? Ese tumor maligno, cancerígeno, que le está generando mucho dolor. Y el doctor no la quiere operar. Qué maldito, ¿no? Como si la plata fuera de ellos. Elena Betancur fue hace dos meses al médico a causa de sus intensos dolores. En la cita le diagnosticaron cáncer de cervix y desde entonces su salud se ha complicado. Me dijo al doctor de una vez, me dijo que no me podía operar, que me moría en operación, que me operara. Quisiera de morirme que me operara, pero que me sacara de este problema tan grande que tengo. La anciana pidió a las entidades competentes y a la EPS que hagan lo que esté a su alcance para poder aliviar un poco la enfermedad. La solicitud mía es que me atiendan ligero, no sé si en Salucoba o donde es, que me van a tomar las radiografías, me van a hacer unas terapias. Y esta es la hora y tampoco. Ya llevo ocho días de estar esperando. Elena, quien en su juventud y adultez fue enfermera, lamenta no poder hacer nada ahora por su salud. Si tuviera plata, pues ya me hubieran operado de otra manera, pero no, no tengo que no hacer hijo. Y lo que gana no es para salir de esto. El dolor, un dolor terrible, me tengo que tomar morfina. La mujer seguirá a la espera de una pronta respuesta por parte de su EPS, con el propósito de poder vivir tranquila los últimos días de su vida. Qué malditos, qué miserables. La plata la pagamos nosotros mismos. A nosotros no nos regalan la salud, nosotros pagamos por la salud. Además, el gobierno gira un presupuesto para que las EPS se atiendan. Pero desde que Uribe Vélez y con el ministro de Salud, ese rata que fue alcalde de Bucaramanga, Iván Moreno Rojas, digo rata porque está en la cárcel por ladrón, en el pabellón 7R Sur de la cárcel La Picota en Bogotá, Iván Moreno Rojas, instituyeron la ley 100 de seguridad social aquí. Entonces, montaron el negocio para que los de la EPS ganen plata con la salud de nosotros, para que los de la EPS o la clínica también ganen plata. Pero nosotros nos niegan todo. Los médicos, cuidado, le van a formular una pastilla o una inyección o un tratamiento para que usted se cure. No, señores, para que se alivie, no para que se cure. No hacen las cirugías. Los médicos no tienen la culpa. Son las EPS quienes les mandan y les ordenan que no pueden hacer más. Porque si hacen más, al pobre médico lo echan y fuera de eso se queda sin trabajo. Eso es uno maldito, miserable del gobierno de este sistema de salud. Es triste, es triste. Saludos a esta hora para la bella Andrea Pérez Velázquez, la paisita que está sintonizándonos. También saludo para Jorge Andrés Rueda, está de cumpleaños. Están en casa de nuestra amiga Fabiola, ¿Fabiola qué es ella? Mena, Fabiola Mena, la negra. Ah, no, Fabiola no. Sí, sí, Fabiola Mena, la negra hermosa que está en sintonía. La hermana de Yolima Mena y, bueno, estos atletas santandereanos. Andrea Pérez Velázquez y Kevin, su hijo que también está en la sintonía. Kevin, es un niño muy piloso, muy juicioso, que es el varón de la casa, que cuida a su mamá. No joda bien, cuídala mucho. Es una gran mujer, trabajadora, juiciosa y muy valiosa. Una pausa y después de la pausa venimos aquí en Impacto Defensor de la Familia del Transporte. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. En el transporte y legal. Cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje. En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje. Para que viaje tranquilo. Sea legal. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes. De Bucaramanga. Orgullo de Santander. Por Plas, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Nuestro candidato, nuestro peleador, nuestro luchador, que va a estar en esta velada boxística. Primero mostremos la velada boxística. Boxeo, lucha libre y todo lo que va a haber en Piedecuesta este 12 de noviembre en el Coliseo Villaconcha. Tenemos la gran lucha de World Wrestling Colombia, que hay la pelea entre Black Angel, el triple, la triple amenaza, con Black Angel, Frankie Flow, Jerry Punk, que van a luchar en Piedecuesta. Ese será el show central. Y también van a pelear estos grupos de dos mujeres. Las rudas, van a pelear contra las técnicas. ¿Quiénes son las rudas? Candy y Jadel, la princesa guerrera, Jadel, la princesa guerrera, perdón, Jadel. Y Vanay Star y Felina, las técnicas. Estas hermosas mujeres ya se preparan. Más adelante vamos a mostrarles los videos. Y el capitán Centella, que va a pelear por el campeonato nacional. Nuestro representante de los motociclistas, el capitán Centella contra Goldil Fenix. En este programa cartelera de boxeo que empieza desde las 6 de la tarde y solamente 10 mil pesos la entrada para que usted vaya a comprar las boletas de una vez porque me dijeron que ya se estaban acabando. Entonces, aquí está el saludo del capitán Centella para el defensor de los motociclistas. Siga, capitán. ¿Qué dice? Un paso. Muchas felicitaciones en nombre de la WWC. Y le agradezco todo el inmenso apoyo que ha tenido con nosotros. Que cumpla mucho más, amigo mío. Y fue un placer haberlo conocido. Muchas gracias. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, motero, capitán Centella. Muchas gracias. Muy amable por acordarse de nosotros. Y allá vamos a estar haciéndole barra. ¿Usted quiere comer típicos? ¿Cuál es típico? Los domingos para que usted vaya a Carbonileña, Parque Turbay, Carbonileña, Jironi, Carbonileña en el centro comercial de la cuesta. De la parrilla. O sea, costillitas de cerdo acarameladas o caramelizadas. Picada para dos personas. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo, muchachos? Pero que voy a seguir si usted me tiene otra imagen a diferente. Hay criollito también. ¿Qué es el criollito? Sobrebarriga en salsa criolla. Vale 16 mil pesos. Sancocho de gallina. También espectacular. Pero eso para que fueran gallinas gigantes. Para que fueran pavos. O piscos, como le decimos aquí en Santander. A ver, llanera en horno de leña. Llanera personal de rezo de cerdo mixta. Y llanera para dos personas. 21 mil pesos. Todo. Y además, lo que me encanta a mí, el plátano maduro con queso y bocadillo, 4 mil pesitos. Delicioso todo en Carbonileña. Se aumentaron el número de habitantes de la calle en Bucaramanga. ¿Por qué? Porque yo no sé qué programa el gobierno tal maluco. Como aquí, llegan habitantes de la calle de todas partes y los cogen, los peluquean, les enseñan, los ponen a hacer ejercicio. Y esos ñeros jamás de los amases, si no tienen un tratamiento de Dios, jamás de los amases van a rehabilitarse. Entonces, los ñeros se creen. No, venga, señor, que aquí en Bucaramanga es bacano porque el alcalde y la mujer del alcalde nos dan de comer, nos peluquean, nos bañan. Y se han aumentado el número de habitantes de las calles, que se roben las tapas de la cantarilla, las tapas de las motos, las tapas de los carros, los espejos. Que roban de todo, miserables. Entonces, aquí lo que debe haber es limpieza social de tantos ñeros, tantos vagos, tanta porquería de esa sociedad. Pero no seguirlos bañando y peluqueando y poniéndolos bonitos y darles de comer a todas esas manos de vagos para que lo que usted les da, después lo convierta en vicio. Y se roben las cosas, se hagan popó y se orinen frente a las casas y no pasa nada. Cierra hecho. En el recrear de La Joya se dieron cita a los habitantes de calle, quienes cambiaron sus actividades de rutina por jornadas de salud y recreativas. Las entidades que trabajan con estas personas aprovecharon para realizar un censo de esta población. Tenemos aproximadamente nuestro censo 2.600. Estamos en una depuración junto con la registraduría, haciendo que cada soporte de habitante de calle tenga su número de registraduría. Muchos habitantes de calle ven en Bucaramanga una ciudad acogedora. Y es por eso que cada día son más las personas que llegan con la intención de vivir de la mendicidad. Bueno, el habitante de calle de Bucaramanga es un poco pasivo, ¿no? Pero sin embargo, el día que nos ha llegado muchísimo habitante de calle de Bogotá y nos ha llegado venezolano. Nosotros en este momento tenemos aproximadamente unos 10 jóvenes que han sido venezolanos. Ya algunos se han llevado a inmigración, otros ya se han como evadido. Entonces ha sido bastante como el incremento y también nos ha llegado a Bogotá, ¿no? Y el habitante de calle de esa parte es supremamente complicado, es como muy peleador. Otro aspecto que ya está bajo el ojo del ICBF es el incremento de menores de edad que forman parte del grupo de habitantes de la calle. Tenemos nuestro censo, pero nosotros no lo registramos. Hacemos el enlace con el ICBF aproximadamente unos 10 menores de edad. Quienes se mantienen al frente de estas actividades recordaron que en la Casa de los Nazarenos, ubicada en la Carrera 11, número 3317, se reciben todo tipo de ayudas para esta comunidad vulnerable de Bucaramanga. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Para que ustedes la pongan bien simpática, bien hermosa. Y a los señores nos ayuden con esto. Vengan para acá. Que nos ayuden porque nosotros tenemos muchas entraditas y las cámaras, las cámaras, se nos pueden. Aquí está Motul. El director, perdón, el jefe técnico nos va a explicar cómo es que Motul es uno de los grandes lubricantes entrecados o traídos por los disantanderes, disanmotos, perdón, disantanderes. El impacto del señor Nicolás María, gerente de soporto técnico de la Panamérica Latina de Motul Lubricantes. Nicolás, ¿qué lo trae a Bucaramanga? Bueno, ante todo, muy buena noche a Bucaramanga. Gracias por permitirme esta oportunidad maravillosa de contarles un poquito más de qué se trata nuestra marca Motul, que conozcan un poco del perfil de nuestros lubricantes, lo que tenemos para ofrecerles en términos de performance y de protección de su máquina. Una línea súper completa de lubricantes, desde lubricantes de competición. Pocas marcas le van a dar la oportunidad de poder comprar lo mismo que se usa en un MotoGP, lo mismo que se usa en un Superbike, para andar todos los días tranquilos por aquí, por Bucaramanga y para hacer viajes por el país. Tenemos una línea de productos de calle también, 5100, 7100, y una línea de productos minerales para quien comienza a ir a cuidar su moto de baja cilindrada para tener también un producto de entrada de performance premium. Bueno, la marca o la empresa de disantanderes ha popularizado el Motul para que lo usen las motos de alto y bajo cilindraje, porque antes se creía que solamente era para alto cilindraje. ¿Qué tiene que decir al respecto para que se haya posicionado tanto en este sector de la ciudad? Bueno, por suerte para nosotros tenemos un gran representante en la región. Esa moto nos ha dado una fuerza muy grande en el mercado. Es siempre bueno estar de la mano con una firma grande, relevante y súper confiable además en el mercado para introducir un producto que es diferenciado. Si no entras de la mano de alguien que está bien reconocido en el mercado, poco vas a poder hacer. ¿Qué tienes que decirle a aquellos motociclistas que tienen su vehículo y que a veces no usan Motul porque piensan que es una marca costosa, pero no miran el beneficio de ella? Mira, lo más fácil y lo mejor que se puede hacer en mantenimiento es colocar las mejores piezas. Piezas originales, lubricantes premium. Eso siempre te va a traer una economía de largo plazo. Vas a gastar menos dinero en dolores de cabeza, en piezas, en reparaciones. Un buen mantenimiento va a dar una buena vida a la moto, buena seguridad para no quedarse por ahí por la carretera y para disfrutar siempre de la moto como si fuera nueva, por el primer día. Bueno, gracias. Felicidades a este representante de la marca Motul que viene de Brasil directamente y está en Bucaramanga capacitando aquí con Dizalmotos, Walter Rivera, saludo motero para todos, para Javier Díaz, de, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Kismotos, Javier, Javier que nos sintoniza. También saludo para Danielito, experto en la marca Pulsar, para toda la familia, el clan Camacho, para Don Ingenio Camacho, César Camacho, su señora esposa, y también para Nelson Damián Camacho, NECA, que nos sintoniza. Con la producción de Jair Coronado, Julián Pacheco también en los controles, y José Velázquez en la dirección general, buena noche y saludo motero, dos al pecho y uno río. Termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.